Hola, ¿cómo están amigos? The Brian Show ha protagonizado uno de los actos más vergonzosos en Rusia. Después del partido contra Alemania de México, este cabrón se le ocurrió en medio de una calle súper transitada de gente, de extranjeros, de rusos, de mexicanos, de todo tipo de personas que simplemente están viviendo esta fiesta del fútbol. A este imbécil se le ocurrió agarrar la bandera de Alemania ponerla en el piso, el tirarse sobre ella y simular que estaba haciendo un acto sexual, ¿no? Que se la estaba cogiendo, o sea, por favor, The Brian Show, o sea, es vergonzoso. Yo me pregunto, pues, ¿qué pensarán tus padres, no? Espero que este video le llegue a tu padre, a tu madre y a ver qué les parece, ¿no? Porque vi en Instagram que Joss estaba disfrutando otra fichita de YouTube, ¿no? Su hermana Joss estaba disfrutando con su familia y estaba festejando, pues, su padre estaba festejando el gol como muchísimos mexicanos más. Y este tipo viene y festeja así, se le hace muy gracioso y ya fue evidenciado. Esta es una actitud súper inmadura que te lo aseguro que hasta un niño de 5 años sabe que está mal. No puedes justificar esta acción debido al alcoholismo diciendo es que todos estábamos pedos, es que lo borré luego luego. Uno de los, de los primeros tweets de como yo me enteré, a mí, el día de hoy me lo están mandando, no por Instagram, me lo están mandando por Twitter, pero el día de ayer, hace 22 horas, un usuario en Twitter llamado Hale Sanda, puso, estás jodido, Red Brian Show, qué pendejada tan más grande acabas de hacer. Los alemanes, como grandes, aplaudieron y felicitaron a los mexicanos y tú con estas pendejadas, México versus Alemania, vamos México, Rusia 2018. Y así es, amigos. Cuando terminó el partido, los alemanes aceptaron la derrota, ¿no? Un poco de, pues, lastimaron su ego, pero no emprendieron estos actos vergonzosos, no se reportaron que alemanes hayan golpeado a mexicanos o que alemanes hayan manchado los símbolos patrios de México. A diferencia de este payaso que yo creo que una de las consecuencias debe de ser mínimo que la pase todo el mundial, que se le sea negado el acceso a los estadios o en la que les se ha negado el acercarse a estos eventos deportivos, porque casi, casi hay que ponerle mínimo una multa y encerrarlo en una prisión de Rusia durante todo lo que dure el puto mundial. Encerrado en una prisión en Rusia, ese es el castigo que merece. Y es que ha puesto, ha tratado de eliminar los videos, ¿no? Ha dicho, por ejemplo, a esta usuaria que te acabo de mostrar, le mandó, le mandó un mensaje directo a través de Twitter y le puso lo siguiente, ¡Ey! ¿Puedes borrar el video? ¿Cuál es el propósito de quererme afectar? Lo subí e inmediatamente lo borré. Yo sé que lo haces para ganar seguidores y llamar la atención, pero hay formas mejores de hacerlo. Esto solo me va a afectar y la verdad que no fue mi intención dar un mal mensaje, por eso lo borré inmediatamente. Pero yo sé que tú lo resubes para solo hacerme quedar mal, por eso te pido que lo borres. ¡Ja, ja, ja! ¡Por favor, The Brian Show! ¡Por favor! Tienes casi 30 años y no es que más de 30 años y este texto es de alguien que no se hace responsable de su acto. ¿Y cómo puedes decir que esta usuaria está queriendo ganar sus seguidores? Eso es lo de menos. Lo que esta tipa, lo que esta usuaria está queriendo hacer es mostrar lo que no se debe de hacer, que quede como un ejemplo de lo que no debemos hacer, cabrón. Estábamos festejando un triunfo histórico y vienes y la cagas, cabrón. Y todo ese triunfo de la selección ahora se ve opacada por un payaso que sube videos a YouTube como lo eres tú, tragándose el flujo vaginal de Luna Bella y dándole de tragar de tu semen a Luna Bella. ¡Por favor! ¡Solamente por eso eres famoso, cabrón! Por alcoholizarte. Y si te vas a drogar, alcoholizar, por favor, contrólate. No hagas estas pendejadas. Y si lo vas a hacer, no lo hagas con la playera de México porque nos manchas a todos, hijo de tu puta madre. ¿Y qué es eso de que a propósito quererme afectar? O sea, por favor, ¡ay! ¡Me quieren afectar! ¡Ay, soy The Brian Show! No, hice un acto súper vergonzoso insultando a un país como Alemania a su símbolo patrio. Y no, al que quieren afectar es a mí, es que yo soy famoso, es que lo haces por seguidores. Por favor, hijo de tu puta madre, por favor. Por autoridades de Rusia, una puta multa mínimo, una, pues sí, un castigo ejemplar porque apenas va empezando el mundial y estas acciones se deben de contrarrestar, se deben de eliminar en cuanto sean detectadas. Yo creo que a este cabrón le deben de prohibir entrar a los estadios y luego, ¿por qué le rompen la madre, no? Recordemos que hace un poco, hace menos de un año, el novio de una chica con la que este güey andaba ligando, le rompió la madre, le rompió el labio. Aquí podemos ver por qué le rompen la madre a The Brian Show si cuando anda en las calles hace este tipo de pendejadas. Si va pasando un alemán por ahí, un grupo, fácilmente, justificadamente, lo pudo agarrar y romperle toda su puta madre porque está manchando su honor, ¿no? Estás manchando el honor de alguien más. Y bueno, es muy lamentable. The Brian Show se ha querido... Pues es que salen todas las noticias, cabrón. O sea, tú pones The Brian Show y te sale en Grupo Fórmula, El Siglo de Torreón, Vanguardia, las noticias de este cabrón que dicen The Brian Show hace vulgar celebración y le lleven críticas por dejar mal a México. The Brian Show en polémica por su celebración en Rusia. Yo creo que aparte de la multa, aparte de pasar un mes en una prisión de Rusia, The Brian Show necesita pedir una disculpa pública y pues donar las ganancias de este mes de su canal, donarlas a una asociación de Alemania, ¿no? O a una asociación, una fundación que apoye las buenas causas, ¿no? Las pendejadas, las vergüenzas de este payaso, ¿no? Y es que es increíble que con su bandera de México poniéndosela como capa y se folla ahí en el piso mientras gente va pasando, o sea, por favor, por favor, no podía faltar el payaso, el hijo de su puta madre, ¿no? Y es que vamos a ver la respuesta que dio The Brian Show. Puso el día de hoy, hace menos de cinco horas, puso Mis más sinceras disculpas, rayito, o sea, rayito, pendejito, ¿no? Más bien, idiotita, y pone así, estimados todos, estimados, por favor, ni siquiera una disculpa pública puedes redactar, cabrón, contrata a alguien que sí sepa hacer una puta disculpa. Estos cabrones youtubers se llevan ganando dinero fácil, haciendo payasadas, y no pueden tener, pues, la decencia de contratar a alguien, de pagarle a alguien, cabrón, para que te dé un buen pinche comunicado, no estás mamadas, pero bueno, ahí se ve el nivel de cultura, de ignorancia del The Brian Show. Dice, La responsabilidad de poner en alto como todo ciudadano, por favor. Sí que pusiste en alto, ¿no? Llevando la bandera a los suelos, poniéndote la como de capa, follándote a la bandera de Alemania, típico, o sea, creí que estaba viendo a Wismichu, una mezcla del imbécil de Wismichu con Reset, pero en mexicano y con barba de judío, ¿no? Increíble. Respeto profundamente a los demás países y amo México, bla, bla, me llevo una gran lección, y tengan por seguro que una situación de este tipo no se volverá a repetir. Agradezco su comprensión, nuevamente mis más sinceras disculpas a Terrayito, su comprensión. Por favor, tú no necesitas comprensión, cabrón. Tú necesitas un castigo ejemplar. Y tú no te has llevado ninguna gran lección porque no has tenido ningún castigo, ninguna... la justicia aún no ha hecho gran cosa para reprender este acto vergonzoso que has llevado a cabo. Entonces, tú la lección aún no la aprendes, porque si ya hubieras pasado un mes en una prisión de Rusia por estas pendejadas, ahí sí ya podrías estar diciendo, me llevo una gran lección, pero ahorita no has tenido ninguna gran lección porque lo único que estás haciendo es tratar de tirar ese video. Ese video lo estás tratando de tumbar de forma privada y públicamente estás diciendo que ya aprendiste la lección. ¿Cuál lección? ¿Cuál lección? Si para ti lo que está haciendo la gente es que te quiere afectar todos estos medios que están haciendo eco de esta payasada, de esta polémica, tú no lo traduces como que hiciste algo mal, sino que ellos, los medios te quieren chingar. ¡Oh! Es que me quieren chingar los medios. ¡Ay! Se quieren aprovechar, ¿no? Se quieren aprovechar. Y todavía tuvo el descaro de poner otra respuesta donde disponía que bájenle al mame, güey. O sea, bájenle al mame. O sea, no te pases de verga, güey. Aquí hay otro comunicado que puso The Brian Show, amigos, ¿no? Que dice, ayer todo este comunicado lo puso antes de su gran disculpa, ¿eh? Tratando de justificar su video. Puso The Brian Show. Ayer todos andábamos pedos festejando. Hay gente que se subía en los postes de luz y rompía cosas. ¡Oh! Es que como tú te subes a los postes de luz y rompes cosas, yo también puedo hacerlo, ¿no? No, amigo. La diferencia es que tú, siendo un personaje público, tienes mayor responsabilidad porque te está viendo más gente. No te está viendo tan solo tu amigo que está grabando un video y lo va a mandar a otros 10 amigos que se van a reír y ya, no. Tú tienes más de pinches no sé cuántos millones de suscriptores y tienes la responsabilidad. No te puedes comparar, cabrón. Tienes que mantener la puta actitud. Si te vas a empedar, empédate bien, cabrón. No hagas pendejadas. Y si vas a hacer pendejadas, quítate la puta playera de la selección mexicana, hijo de tu perra madre, ¿no? Dice, es parte de la euforia. Perdón si se ofendieron por algo que subí e inmediatamente borró. O sea, este cabrón se justifica, ¿no? Es como que, güey, es que sí lo hice y sí lo subí, pero uy, al minuto lo borré, ¿no? Increíble, es como si un asesino, ¿no? No, es que yo nada más le disparé en menos de 10 segundos. Le disparé y lo maté, ¿no? Pero todo ocurrió en menos de 10 segundos, ¿no? Entonces, pues yo no hice nada malo, ¿no? Es increíble la estupidez, la inmadurez de este cabrón que no ha entendido. Aparte de que ya le rompió la madre, le abrió el hocico, un boxeador, cabrón. Ya tuvo un chingo de cirugías, ya tuvo el peor año de su vida, el 2017, cabrón. Que se estaba desangrando del puto ano el cabrón. Haciendo clickbait con su pseudo, exnovia, anorexica, dasha, huesca, cabrón. Que no tiene amor propio. Y ahora viene y hace esto, por favor, actúa como una persona madura, hijo de tu putísima madre, ¿no? Dice, borré, no quise dejar mal, mal mensaje, pero también dejen de exagerar, no mames. Uy, no mames, hay que dejar de exagerar, amigos, ¿no? Hay que dejar de exagerar. Estamos exagerando, por favor. Por favor, no hiciste nada malo, ¿eh, de Brian? No, no hiciste nada malo. Les encanta hacer pedo por todo. Duró un minuto arriba y se bajó el contenido, amigo. Te lo repito. Eso no es ningún tipo de justificación. Cuando tú subes al menos un minuto, un segundo, ese minuto bastó para que se difundiera y tu pendejada quedara ya inmortalizada. Y por eso se te conoce, cabrón. Por eso se te conoce. Ojalá cuando te vea un mexicano en Rusia te diga, güey, qué bajo nos has dejado, cabrón. O te metan mínimo un puto zape, cabrón, ¿no? Porque estas pendejadas no lo puedes hacer. Estábamos festejando. No llevas ni dos días en Rusia y no te puedes contener tu drogadicción, tu alcoholismo. Por favor, contrólalo, cabrón, ¿no? Dice, otros mexicanos me retaron y me grabaron y se me hizo gracioso el momento, pero inmediatamente se borró. Bájenle al mame. Bájenle al mame. Así dile a tu papá, ¿no? Yo me pregunto que tu papá vea este video de donde te follas a la bandera de Alemania y a ver qué te dice, ¿no? Y tú dile, bájale al mame, ¿no, papá? Bájale al mame. Así me gustaría, ¿no? Que le dijeras, cabrón. Muy orgullosos se van a sentir tus padres, ¿no? Por esta pendejada que has hecho, ¿no? Ya me voy, amigos. Esto es lo que hoy me molesta dar este tipo de información, pero esto no se hace por seguidores. Esto es para demostrar que esta actitud no se debe de tomar bajo ningún pretexto ni por el alcohol, ni por la euforia, ni porque eres inmaduro, ni porque te lo pidieron, ¿no? Ni porque estabas de broma. Este tipo de actitud, este tipo de actos, este tipo de acciones no se deben de permitir y necesitan un castigo. Pero The Brian Show necesita obtener un castigo, necesita escarmentar en tierras rusas donde ha ido a manchar el honor de otro país. Por favor, amigos, ¿no? Autoridades, tomen el caso en sus manos, que este sea un ejemplo para los putos mexicanos que se quieren hacerlos graciosos en pinche Rusia, ¿no? Ahí me voy a la verga, chingas a tu madre, The Brian Show.